Fue una publicación como esta la que desató los rumores en redes sociales tras un supuesto retroceso de toda la región metropolitana fase 1 del plan Paso a Paso. Y aunque el ministro de Salud lo descartó para toda la región, no así para algunas comunas si así lo requirieran. Vamos a mirar un poco la situación de la región metropolitana el día 21, que es el próximo lunes. ¿Y por qué ese lunes? No por una arbitrariedad, sino porque se cumplen dos semanas desde que anunciamos este paso a transición. Y hasta ahora podemos tener un indicio de eso, porque en los últimos siete días se ha registrado un aumento del 9% en el número de casos en la región metropolitana, números que preocupan por un eventual retroceso a cuarentena total en algunos sectores. Si es así es necesario, aunque da pena porque estábamos avanzando súper bien, pero si es necesario hay que hacerlo. Si hay que castigar a 100, que castiguen a los 200, que es la mayoría. Que saca uno a cuidarse, si los demás no se cuidan, ni siquiera cuidan a las personas que van alrededor. Entonces tendríamos que aguantar lo que venga. Son vecinos de la comuna de Puente Alto, precisamente una de las comunas con más casos activos de COVID-19, según el último informe epidemiológico. Junto con ella, la comuna de Santiago y Maipú son las que lideran la lista con más casos. ¿Cómo se proyecta la situación? La primera vez desde hace un par de meses, el número mayor de infectados lo tenemos en la región metropolitana. Y esto significa que hoy día el orden de 7 u 8 comunas de la región metropolitana están con todos sus indicadores en rojo. Si seguimos en esta tendencia, vamos a tener que volver a cuarentena. Más temprano que tarde, lamentablemente. Lo que a mí sí me gustaría es que no cambiaran y nos dividieran la comuna, como ocurrió en la mitad de julio o agosto, en que nos dividieron de Mata al Sur y Mata al Norte, porque efectivamente es muy difícil la fiscalización. Precisamente para eso es que el gobierno anunció que se modificará en el plan Paso a Paso, esta vez adaptándolo a la realidad de cada comuna y región. Y es por eso que hemos ido implementando este paso a paso y mejorándolo en las distintas etapas. Hoy día los restaurantes pueden funcionar en transición afuera, en una terraza. Las personas anhelan mucho mayores libertades, pero tenemos que siempre considerar cuáles son esos riesgos sanitarios en cada una de estas etapas. No todas funcionan como Santiago y no todas tienen la gran cantidad de habitantes como la región metropolitana. Podemos ver los casos de Arica y Magallanes, que tienen muchos casos, muchos casos activos, muchos casos nuevos, y aún así son regiones que tienen abierta la movilidad comunal y no han retrocedido en este plan Paso a Paso. La región cumple ya más de una semana en fase 2 y pese a la cuarentena a los fines de semana, algunas comunas no logran bajar sus cifras, mientras habrá que esperar hasta el próximo lunes para los nuevos anuncios del Ministerio de Salud.